Una vez que comenzamos y de pronto abandonamos Cuanta tristeza procura esta amarga conjuntura El proceso es inhumano, se te escapa de las manos No lo entiendes y comprendes cuando es muy tarde ya Y el humano, por eso el enamorarse es bello pero un desastre A la larga o a la corta siempre te pegas la torta Corazones que se entienden de pronto se desentienden Y cuando te has acordado lo bello se ha terminado Pero hay algo bien bonito si eres tú el que no ha cambiado Te queda al menos la dicha de no ser tú el que ha traicionado Por eso el enamorarse es bello pero un desastre A la larga o a la corta siempre te pegas la torta Corazones que se entienden de pronto se desentienden Y cuando te has acordado lo bello se ha terminado Pero hay algo bien bonito si eres tú el que no ha cambiado Te queda al menos la dicha de no ser tú el que ha traicionado Te queda al menos la dicha de no ser tú el que ha traicionado Y cuando te abanduen Te queda al menos la dicha de no ser tú el que ha cambiado